La cancelación del partido del sextao Rayo Majadahonda del sábado por los insultos racistas de los asistentes contra el portero visitante Cheikh Sarr ha reavivado la polémica del racismo en el fútbol que diferentes personalidades han denunciado en los últimos meses. A ver, la verdad que esto ha sido así toda la vida, lo que pasa que la gente tendría que tener un poquito más de sentido común. La gente parece que venga al campo como para decir lo que a lo mejor ni piensa fuera del campo. Pues la liga debe actuar y sancionar directamente y fuerte para que ya no siga pasando porque si no va a seguir pasando eso. Si uno no sabe comportarse y no respeto pues que lo expulse y si tienen que ir a la cárcel, a la cárcel. Ante lo sucedido, este domingo el Rayo Majadahonda ha emitido un comunicado oficial en el que ha mostrado su profunda preocupación y desacuerdo con la falta de sensibilidad mostrada al expulsar a su jugador del encuentro por su reacción, sin tener en cuenta las circunstancias. Además han reiterado tolerancia cero con actos de discriminación. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, también se ha pronunciado contra el racismo y ha atribuido la responsabilidad al conjunto de la sociedad. Bueno, difícil seguir hablando más de lo mismo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo. Por su parte, el entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, catalogaba como aberrante que se utiliza en los estadios para insultar. Me parece aberrante, me parece que en estos tiempos donde están avanzando tantas cosas y en tantos tiempos y están avanzando tantas cosas que nos agarren para atrás y nos echen para atrás y nos digan cosas que se salen absolutamente de cualquier mínimo espacio de convivencia. Me parece aberrante y lo digo. Una de las primeras reacciones fue también la de Vinicius, quien a través de su perfil en la red social X mostró su apoyo al portero y denunció que solo habrá victoria cuando los racistas salgan de los estadios directos a la cárcel.